Ven, lo lamento, te amo más que... Esto es culpa mía, es culpa mía y... lo arruiné Ha estado demasiado presionada y en vez de ser considerado, fui una bestia con ella Debo ir a decirle que lo lamento Tengo que ir a suplicarle que vuelva Nunca la encontrarás Yo... Tendrías que saber cómo es la isla y... Tienes que llevarme contigo Sí ¿Estás segura? Sí Ella es mi mejor amiga Llevaremos a los chicos porque cuantos más mejor y no somos tan populares allá ahora Gracias Dejemos dos cosas en claro Tendrás que prometerme que no me dejarás sola allá Te lo prometo